hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de la firma del reino unido automotriz aston martin y del equipo anglo austriaco de fórmula 1 red bull racing y bueno estas 12 marcas están desarrollando ya un nuevo hypercar para el año 2021 y el valquiria solo ha sido solamente el principio para la sociedad que mantiene la automotriz de gaidon y la escudería anglo austriaca fórmula 1 red bull racing y bueno y esta sociedad ya trabaja en el desarrollo de un nuevo super deportivo para la calle y bueno bueno aston martin y red bull racing trabajan ya de forma conjunta para desarrollar un nuevo hypercar que estará listo en el año 1021 y que revelará al valkyrie antes de de que la marca otras marcas como la italiana ferrari la alemana porcho la británica mclaren haga lo propio con sus respectivos la ferrari no 918 spider ip1 y bueno así lo ha apodado hoy la el medio autocar quien apunta que fuertes próximas a la marca de gaidon le han confirmado el hermano del valkyrie que han confirmado que el hermano del valkyrie ya está en camino y que es el objetivo y que el objetivo es presentarlo en 2021 la publicación británica nos recuerda que los primeros super deportivos híbridos de mclaren y ferrari llegaron en el año 2014 al mercado o sea 2003 al mercado acuñando el término de hypercars revelando a modelos como el enzo que llevaba algo algo más de una década desaparecido y bueno y parece que el objetivo de aston martin con red bull no es otro que adelantarse a una nueva saga de estos modelos por parte de sus rivales para ofrecerse un modelo único en su momento ya sea con los bugatti chirono el koen y se reguera previsiblemente agotados también el propio ceo de la automotriz aston martin andy palmer se encargó de confirmar este movimiento aunque sin ofrecer más detalles y dice esto es cierto que tenemos más de un proyecto en marcha más más de dos si contamos al valkyrie y que este nuevo trabajo consistirá en aprovechar todo el knock-how que hemos adquirido con el desarrollo este modelo tanto a nivel de identidad visual como de capacidad de ingeniería para llevarlo a un nuevo segmento y bueno de las palabras de andy palmer y de la comparación de autocar se deduce que el próximo hypercar de aston martin contará con un motor térmico de menor tamaño que el v12 del valkyrie seguramente un v8 aunque no se descarta un motor v6 turbo pero siempre de origen de la alemana mercedes amg y dispuesto en posición central trasera además estará bien asistido con un sistema eléctrico que elevará su potencia a los mil caballos su precio bueno se dice que rondará el millón de euros y por último la automotriz aston martin se congratuló en ginebra del buen funcionamiento su deportivo pese a presentar unos precios entre entre 2 y 3 millones de euros todos los valkyrie y valkyrie amr su variante de carreras obviamente que se van a producir ya tienen todo ese dueño y sin duda este dato es más revelante para comprender los nuevos proyectos en los que ya en los que ya está inmersa la automotriz del reino unido aston martin y bueno eso lo que quería comentarles y con esto me despido adiós camifuera chao